O sea, lo que vivió... Más que los sectores populares. En términos relativos, más que los sectores populares. ¿Por eso Kirchner pierde frente a Denarvárez? No, yo creo que cuando vos analizás qué sucedió en 2009, hay algunos factores muy específicos que si no explican la derrota, te muestran un camino para poder pensarla. Así que después lo discutimos, pero vos acordate que en 2009, Denarvárez, te doy un dato para empezar a ver las pistas, el 30% de los votos del segundo cordón los tuvo Denarvárez. El segundo cordón urbano, del conurbano bonaerense, que equivale aproximadamente a, te diría, 4 millones y medio de personas. Traducirlo, ¿qué significa eso? Traducirlo, sobre todo para la gente de Denarvárez. Los sectores más vulnerables optaron por Denarvárez. En ese momento no estaba la Asignación Universal. Había una caída de 3 puntos del PBI, 1 punto de desempleo. O sea, lo que hubo ahí es un voto a través de la figura más visible para mostrar la insatisfacción con lo que se juzgaba. En ese momento, una política de contención social insatisfactoria que fue corregida con la Asignación Universal. Y Tartemio López sigue después de joven. A ver, Tartemio, te resumo en dos correos a Facebook. Sí. Por un lado hay felicitaciones, la voluntad de votar a Cristina. Y después hay un corpus, digamos, que pasa por cosas como las que dicen, por ejemplo, Vanessa Yanivelo. Siempre pienso que los intelectuales y periodistas serios, los sociólogos y demás, no llegan a dimensionar la estupidez humana generalizada. No hay que subestimar, miren Santa Fe o la ciudad de Buenos Aires. Yo escucho a diario argumentar a la oposición, al gobierno, con cada estupidez que es inimaginable. Artemio privilegia más su condición de peronista que de sociólogo. Los gorilas están al acecho. Ya fueron por las madres, por las abuelas, por Zaffaroni. Y van a seguir hasta el serpazo final a Cristina. Digo, ese es el otro corpus de mensaje. Por ejemplo, entiendo que el impacto de la comunicación y sobre todo la lectura que se hicieron de los resultados de Capital y Santa Fe provoque un estado de mucha incertidumbre. Yo lo comprendo, pero no hay condiciones reales para que eso suceda. A mí me parece que, no sé si vale la pena hacer un análisis pormenorizado de lo que ocurrió en Capital y en Santa Fe, pero la verdad es que esos distritos manifiestan claramente con respecto al escenario nacional una autonomía y una especificidad que no puede ser confundida nunca. Está claro que Capital Federal tiene un componente de voto al Frente para la Victoria, que lo expresó muy bien Daniel Filmo, que fue un gran candidato. Dada las características de la elección y sobre todo de la campaña, él cumplió a cabalidad lo que se esperaba de un candidato en Capital Federal. El voto propio lo logró unificar y condensar de manera plena. Difícilmente otro candidato lo hubiera logrado. Ahora, obviamente, queda un espacio por fuera del Frente para la Victoria que va a optar por Cristina Kirchner en octubre. El voto Macri y el voto Cristina. Un voto que pertenece, es difícil, al mundo cultural de la centro-derecha, que normalmente no responde al mensaje, si vos querés, más duro, más vinculado a lo que el kirchnerismo expresa, sobre todo en la zona metropolitana, que es un perfil más progresista de centro-izquierda. Bueno, eso va a tener en el escenario nacional claramente una direccionalidad a Cristina Kirchner. O sea, mira, no es novedad esto, Eduardo. El 80% de los que votaron Néstor en el 2003, en abril, cuando vos te acordás que va a elecciones y en Capital Federal saca el 19% de los votos, acá creo que Lilita saca el 25%, el 80% de esos votos, después se sucedió la elección Ibarra Macri para jefe de gobierno, a posteriori de elección presidencial. De los votantes de Néstor Kirchner en 2003, el 80% votó Macri. Y el 80% de los que votaron Lilita en 2003, después votó Ibarra. O sea, el kirchnerismo es una identidad política que incorpora el progresismo, pero la desborda ampliamente. Y eso se va a ver en Capital, porque una parte del voto a Macri, Macri mismo lo utilizó como herramienta de campaña, en la primera vuelta, que decía, hasta yo mismo voto a Cristina. Y él sabía que el 30% de sus votos tenía una muy buena imagen de Cristina y le iba a votar en octubre. El voto a Macri condensa parte del antiquisnerismo a duro, pero también una buena parte del electorado que vota a Macri por motivos diversos, pero al mismo tiempo acompaña a Cristina Kirchner en la elección nacional. Lo mismo sucede en Santa Fe. ¿O por qué vos creés que el peronismo santafesino tiene performante como la de María Eugenia Bielsa? Se recuperó el voto de la 125, se recuperó en parte el voto de los sectores vinculados a la producción agropecuaria. La elección del peronismo en Santa Fe lo muestra de manera cabal, más allá de las dificultades que tuvo Agustín Rossi para desplegarse por fuera del electorado, si vos querés, más vinculado al núcleo duro del kirchnerismo. Quizás lo que haya habido ahí es una campaña que no pudo perforar a aquellos sectores que no estaban muy vinculados al núcleo duro. Digo, al candidato a gobernador, pero sí lo logró, por ejemplo, María Eugenia Bielsa, que ganó en diputado. Eso expresa claramente la contundencia de una identidad política que al mismo tiempo que recepta sectores progresistas los desborda ampliamente se transforma en una opción de mayoría, porque ni los progresistas solos, ni la centro-derecha solas, porque si vos no tenés una oferta plural y que atrapa diversas tradiciones ideológicas, no te constituye mayoría. ¿Y mañana en Córdoba, para cerrar la perspectiva de coyuntura? Bueno, mañana el kirchnerismo ha apoyado... No tiene candidato. Bueno, ha apoyado el gobierno, ha apoyado a De la Sota. Yo creo que lo que expresa más cabalmente al kirchnerismo en Córdoba, más allá de los juicios que cada uno tenga con respecto a De la Sota, es la figura del exgobernador. Esa va a ser la expresión que, en definitiva, el gran flujo de votos que va a acompañar a Cristina en octubre van a provenir de los sectores de Unión por Córdoba, que hoy acompañan a De la Sota. Decime una cosa. ¿Cómo se mensura, cómo se calibra, si querés, con la mayor exactitud posible, la incidencia del marketing y toda esta cosa que apareció, sobre todo desde la entronización de Durán Barba, como un invicto conseguidor de victorias? No, bueno, Durán Barba... Quizás si no se entendió bien o yo no formule bien la pregunta. ¿Hay ese determinismo de construcción de un candidato y de un mensaje? Mira, yo te hablo por lo que yo sé. Yo acompaño a Néstor desde el primer momento. Entonces, nada, es inaccesora. No existe eso. El impacto del marketing... ¿Lo acompañaste como asesor, querés decir, de imagen? No, lo acompañé en el desarrollo de su liderazgo, que terminó siendo un liderazgo histórico, que fundó un nuevo espacio de representación política argentina, que no es Macri, que es una religión en capital. Acá lo que estamos hablando es una torsión en la forma de representación política histórica en Argentina. Funda un liderazgo en el campo popular que después de Perón y Eva Perón no tiene una marca, una impronta tan fuerte como la de Néstor Ríos. Bueno, y entonces... ¡Ay, el marketing! Tu incidencia era el más nada. Si uno decís, de 1 a 10, decime cuánto influyó, yo te digo, mirá, 0,05. Tal vez en Néstor no... Solo en Macri sí. Pero en Macri lo que influye es la construcción de una imagen que tiene una impronta distrital, que efectivamente es eficaz frente a condiciones muy específicas de capital federal, pero conceptualmente Durán Barba a Macri lo arruinó. El despliegue nacional de Macri... ¿Conceptualmente? A Durán Barba, a Macri lo arruina. La figura de conformación populista con despliegue nacional que Macri construye, con la cual llega jefe de gobierno en 2007, que viene de Boca, de todos estos cruces de tradiciones culturales, futboleras, que lo hacía una figura en términos potenciales, capaz de intervenir sobre el electorado peronista tradicional a nivel nacional, sobre todo en los sectores populares. Eso fue demolido por Durán Barba, que exorcizó al peronismo en la construcción imaginaria y política del PRO. Lo transformó en una izquierda y derecha que funciona en capital federal, pero que a nivel nacional le quitó toda articulación posible, sobre todo... Yo no estoy tan seguro de eso. Creo que me parece que un elemento que podés llegar a considerar como pedestre desde el punto de vista sociológico, para esa construcción necesitas trabajar. No, bueno, está bien. No, no, no. No necesitas un vago. Y yo creo que Durán Barba lo percibió, le dijo bajate y fuera seguro. Me parece que más sencillo. Más allá de las motivaciones, lo cierto es que haberlo bajado a Macri del escenario nacional le impide, por ejemplo, capitalizar los votos de Delce, que lo va a tomar Cristina en parte mayoritaria, los votos de Olmedo en Salta, que lo va a tomar también en parte del Frente para la Victoria, los votos del propio Macri en Capital. Ese paso no tiene representación política. Si hoy Macri estuviera plantado en el escenario nacional como candidato a presidente, estaría sentando una referencia importante en términos electorales de cara al 2015. Yo creo que conceptualmente fue un error. Ahora, obviamente yo no conozco las motivaciones por las cuales Durán Barba tomó esa decisión, pero no me parece que conceptualmente sea adecuado. Es tan difícil imaginar la sencillez de que perdía Macri con Cristina por más de 20 o 30 puntos. Bueno, está bien. Es tan difícil imaginar eso. No, no, pero yo creo que en términos de perspectiva electoral nacional, me parece que la toma de decisión de bajarlo del escenario nacional lo pone a Macri en una situación muy comprometida. De cara al 2015 van a aparecer muchos más candidatos. Vamos a ver qué se despliega de cara al 2015 en términos de candidatura presidencial en Argentina y la verdad que supone que nosotros congelamos la película ahora y esperamos que Macri se decida y estamos todos aplaudiendo la victoria de Macri en Capital Federal y resulta que es el líder que quieren los medios mostrarnos. Yo te aseguro que nosotros en dos semanas más no nos acordamos ni siquiera qué sucedió en Capital Federal. No existe eso. Yo creo que fue un error conceptual sacarlo de la carrera presidencial. ¿De qué se va a hablar de aquí a octubre? Y bueno, se va a hablar de lo que hay de los candidatos presidenciales que están compitiendo para poner un signo político distinto o darle continuidad en octubre. ¿Cuáles suponés que son los riesgos o el riesgo que podría poner en peligro una victoria de Cristina con la contundencia que ha señalado? ¿Algo del ámbito socioeconómico? Absolutamente socioeconómico. ¿Exclusivamente socioeconómico? Sí, políticamente no porque está absolutamente controlado. No hay ninguna figura de envergadura que tenga capacidad de discutir en términos reales el voto de Cristina ni mucho menos intervenir el electorado que no tiene disponible referencia que es el electorado del centro de hecho donde Cristina discute mejor que cualquier otro candidato o Dualde dejarlo de lado porque es un expolítico. O sea, eso forma parte de la construcción. ¿Dualde es un muerto político? Dualde forma parte de un ciclo de la Argentina y ya cerró. Decir Dualde y decir Mene es más o menos lo mismo. Mene está un poquito más viejo pero en términos de paradigma político son los dos pertenecientes al mismo espacio digamos de representación política. Pero puede terminar el 10% de los votos. No, yo creo que no va a llegar a nivel nacional el 10% de los votos. Tiene algún desarrollo en Provincia de Buenos Aires y nada más. O sea, no tiene más impronta que la de Provincia de Buenos Aires. Si votas acá es 10 puntos en Provincia de Buenos Aires haciendo muy, muy generosos en el cálculo eso a nivel nacional son 3.8 nacionales. Para llegar a 6 tiene que duplicar Dualde en ese sentido me parece que no tiene capacidad de intervenir sobre el electorado del centro de derecha. Todas las operaciones Zaffaroni, Madre, Jock Lender, etc. no tienen ninguna influencia en el voto. No tienen ninguna influencia en el voto nacional. Eso de suponer que vos instalás un tema en la capital federal y le demolés la imagen a Cristina en Chomalal eso me parece una cosa bastante precaria. Y además porque te digo el caso de Zaffaroni no solo no va a tener influencia negativa sino que por si vamos a ver cómo termina la cuestión de Zaffaroni. Yo creo que eso se va dando vuelta y que en términos de opinión pública eso me parece que se le complica día a día porque efectivamente se nota claramente que es una operación sin mayor sustento. El caso de Ebe de Bonafini me parece que el problema es un problema interno con respecto a los manejos de la asociación pero la necesidad de generar vivienda social generar la magnitud en calidad en forma como la que generó Madres no está en discusión eso no se está discutiendo y además me parece que en definitiva el impacto mirá durante la campaña de capital se midió viste que se medía permanentemente la intención no se modificó la intención de voto por el episodio de Madres o sea lo que había era un problema estructural con respecto al diseño de campaña a la oferta de cambio pero no fue el tema el que lo la represión en el norte toma de tierras muertos bueno yo creo que la represión en el norte lo que requiere es un análisis concreto de cómo funciona la compañía de Edesma y yo creo que ahí sí lo que está en cuestión es el poder político provincial es decir que permite niveles de impunidad empresaria insólito vos mira el otro día no es solo provincial nosotros ayer publicamos una carta de directores que el presidente de Edesma Blackier publicó en La Nación en el año 2001 la concepción el mundo cultural que envuelve a los Blackier era racista vos si vos la lees decís bueno esta es la mirada la perspectiva empresarial de Edesma bueno yo creo que ahí lo que pone en cuestión es el vínculo del poder político local con la corporación empresarial nacional no yo creo que ahí no hay afectación sobre la imagen de Cristina a nivel nacional porque está claro que las responsabilidades puntuales son de carácter provincial es muy forzado este el vínculo entre el gobierno nacional y el gobierno provincial lo que no quiere decir que el gobierno nacional no debe exigir que el gobierno provincial actúe y que dirima claramente las responsabilidades el kirchnerismo absorbe votos por todas las franjas por ejemplo el voto en Acampó Pino que también tiene un componente gorila importante para mi gusto ¿dónde va a parar? no yo creo que Pino ha hecho ya una decantación de su voto hablemos de capital ese 12% de voto de Pino otro de los errores conceptuales que yo creo que había que haber discutido en la campaña eso no va a votar kirchnerismo eso ha quedado decantado una franja que prioriza el antikirchnerismo con respecto a cualquier otra cuestión se ha decantado un voto ¿el voto Pino va a donde va para la Carrió ahora? bueno a nivel nacional difícilmente ese voto vaya a Cristina mucho más voto va a ir de Macri a Cristina que de Pino a Cristina yo creo que ese voto claramente que vota hoy Pino Solana no va a tener una opción nacional referida al Frente para la Victoria probablemente vote otras alternativas no me extrañaría que vote Biner que vote eventualmente ¿vos estás diciendo que Argumedo no llega a octubre? bueno no sé así la aprecio mucho o sea vamos a ver claro no ojalá de Proyecto Sur que se ha constituido fuertemente el antiquisnerista y va a preferir cualquier otra opción antes de acompañar a Cristina en octubre si vos me decís ese voto vota Cristina no pero con la misma honestidad te digo el voto de Macri va a votar Cristina va a votar el voto del CEL va a votar Cristina en octubre no cabe ninguna duda eso lo van a ocultar los medios fíjate lo primero que hicieron con Macri hacerlo desde decir todo lo que él dijo en la campaña de primera vuelta sobre el vínculo entre el voto de Macri distrital y el de Cristina le impidieron desarrollar la hipótesis que él instaló en campaña de primera vuelta diciendo bueno aparte los que me votan a mí votan a Cristina es más él especuló con votar a ella y a partir de que obviamente fue editorializado por los medios opositori que se construye una campaña de oposición al quinerismo suspendieron esa hipótesis que es la lógica porque eso siempre pasó chao Artemio chao bueno entonces no pasa nada hasta octubre salvo de lo social y lo económico mira si nos afecta el ciudadano de a pie es que la cuestión económica si no esto está más consolidado no sé qué será las elecciones que yo viví esta es la más fácil de pronosticar los sábados de 10 a 13 hay una marca marca de radio